Esta es una historia que sé, casi de memoria ya ves Cuentos de la abuela si tomas la sopa Lo que ella quería era ser su dulce princesa y creer Que la repta bailaría su reina Sobre un gran caballo blanco o en un descapotable Con un ramo de rosas y coronas de billetes Baila, baila princesita, la de los pies descansos Despeina ya tu alma que llega tu amado Baila, baila princesita, en tu bosque encantado Y cántale al deseo de un amor Un amor soñado Vuelve entre repleto de luz, de mil aventuras Con un gran tesoro y encontrará lunas Él es el valiente, lo sé, que cruzará tiempo Sobre un gran caballo blanco o en un descapotable Con un ramo de rosas y coronas de billetes Baila, baila princesita, la de los pies descansos Despeina ya tu alma que llega tu amado Baila, baila princesita, en tu bosque encantado Y cántale al deseo de un amor soñado Baila, baila princesita, en tu bosque encantado Y cántale al deseo de un amor soñado Y este cuento ha terminado Baila, baila princesita, en tu bosque encantado Baila, baila princesita, en tu bosque encantado Baila, baila princesita, en tu bosque encantado